Un equipo de la Universitat Politècnica de València, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Columbia ha creado hologramas acústicos impresos en 3D que en un futuro podrán ayudar a mejorar el tratamiento de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Lo que hace es que el tratamiento se personaliza de tal forma que el sonido va solo a la zona que quieres tratar. Los hologramas lo que permiten es abrir de manera selectiva, eficiente y muy focalizada la barrera hematoencefálica, facilitando así la administración de fármacos terapéuticos para el tratamiento de patologías que afectan al sistema nervioso central. El ultrasonido, incluso si no hologramas, lo que consigue es al sonificar una zona del cerebro, si nosotros por los capilares del cerebro introducimos microburbujas, que son como burbujas muy pequeñas de gas, cuando pasan por la zona que estamos sonificando empiezan a vibrar, se llama cavitación. Esa vibración mecánicamente lo que hace es afectar a las paredes de los capilares en esa zona, de tal forma que genera pequeñas crietas por donde podemos introducir los fármacos solo en la zona donde estamos sonificando. El holograma se imprime en 3D personalizado para cada caso. A partir de un TAC y una resonancia magnética, el personal médico establecería dónde hay que actuar y con esa información se diseñaría el holograma a la carta para conseguir la sonificación de la región de interés. Con un holograma tú puedes hacer que lo que estés sonificando se adapte muy bien a la estructura cerebral que quieres tratar. Por ejemplo, el hipocampo es una estructura muy peculiar, es alargada, incluso un poco retorcida. Entonces, si tú quieres sonificar todo el hipocampo, o vas sonificándolo por partes, o con un holograma lo sonificas entero, de una. Entonces, cuando las burbujas pasan por esa zona, cavitan y abren la membrana solo en esa zona muy peculiar. Tras comprobar el potencial de esta tecnología en ratones, los investigadores trabajan ahora con macacos y están diseñando los primeros protocolos para el tratamiento de tumores cerebrales y para desarrollar estudios de neuroestimulación cerebral en humanos.